Con Sodimac y Sensi de Acqua, el armado es más fácil y entretenido. Hoy instalaremos una cabina para ducha Sensi de Acqua. Cuenta con extractor, radio con panel touch, hidromasaje, repisas, asiento y piso de bambú. Además, tiene un año de garantía. Recuerde instalar en baños con terminaciones finalizadas en muros y piso. Asegúrese que la altura del baño sea superior a la de la cabina. Para el armado, apoye vidrios sobre superficies blandas para evitar que estos se rompan. Deje un espacio de 40 centímetros entre el receptáculo y las murallas para el armado. Evite la presencia de niños durante la instalación. Use lentes y guantes de seguridad para la instalación. No use productos abrasivos para la limpieza. Para el armado se necesita un desatornillador Philips, una tijera, un nivelador, una llave francesa. El tiempo de armado es de 180 minutos y requiere de dos personas. El producto incluye tres llaves Allen para su instalación. Comenzaremos con la instalación del receptáculo y los paneles. Continuando con la postura de repisas y la instalación del panel. Siguiendo con la instalación de los accesorios y el techo. Para finalmente instalar la puerta y realizar las conexiones y el sellado. Ahora iniciaremos el armado. Recuerde dejar espacio para circular durante el armado. Asegúrese que la distancia entre el desagüe del piso y el desagüe del receptáculo esté entre 10 a 50 centímetros. Si no lo está, recomendamos mover su desagüe. No corte el corrugado, ya que éste le dará espacio para mover su cabina si lo necesita. El corrugado se debe conectar de forma horizontal, quedando a ras de piso. De ser necesario, agregue un codo en el extremo del desagüe del piso. Si el diámetro del desagüe es superior al codo utilizado, se recomienda añadir un capuchón de reducción para ajustar. Asegúrese que el corrugado no quede estrangulado ni doblado. De ser necesario, gire el codo del desagüe en la dirección deseada. Para verificar el correcto funcionamiento, vierte el agua en el receptáculo. Es importante que el nivel quede correcto para evitar que el producto se mueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ajuste correctamente las piezas para dejar firme la estructura. Recuerde usar todas las piezas pequeñas de forma correcta para evitar futuros accidentes. Para continuar, ajustaremos las siguientes piezas. Recuerde apoyar los paneles en superficies blandas y evite que estos se deslicen para prevenir accidentes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Continuaremos con el siguiente paso del armado. Recuerde apoyar los paneles en superficies blandas y evite que estos se deslicen para prevenir accidentes. Vamos a ver el video. Ajuste correctamente las piezas para dejar firme la estructura. Continuaremos con el siguiente paso de la instalación. Vamos a ver el video. Ajuste correctamente las piezas para dejar firme la estructura. Recuerde usar todas las piezas pequeñas de forma correcta para evitar futuros accidentes. En el siguiente paso, instalaremos el techo. En el siguiente paso, instalaremos el techo. Ajuste correctamente las piezas para dejar firme la estructura. Ajuste correctamente las piezas para dejar firme la estructura. Continuaremos con el siguiente paso del armado. Continuaremos con el siguiente paso del armado. Ajuste correctamente las piezas para dejar firme la estructura. Ajuste correctamente las piezas para dejar firme la estructura. Ajuste correctamente las piezas para dejar firme la estructura. Ingenio por el evento. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.